¡Ay! ¡Ay, Cataleya! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me siento muy mal porque yo estuve con ella desde el día cero incluso. Primer año de Cataleya, hija de Yailin, la más viral, junto a Tecachi Sistinay. Mira, ya no más, ¿ok? Ya no más. Ya no más. Ok, ok, puede venir. Ven, ven. Quédate y te contamos todos los detalles. La pequeña hija de Yailin y Anuel AA le celebraron por todo lo alto su primer cumpleaños. Pero lo más curioso es que su padre biológico no estuvo acompañándola. Como todos sabemos, desde que Yailin se separó del intérprete de las leyendas Nunca Mueren, Anuel se ha hecho a un lado de su bebé. Sin embargo, su actual pareja Sistinay es quien ha estado cumpliendo el rol de padre para la niña. Es así como por medio de videos se evidencia la buena relación que mantiene el rapero con la bebé. Pues en lo que mostraron era Tecachi quien la mantenía en sus brazos para que Cataleya disfrutara su fiesta. Luciendo un vestido muy elegante de colores pasteles se mostró Yailin. Además, posando junto a su actual pareja, quien también usa un traje elegante. Los tres en medio de una lujosa decoración con temática de mar, donde se ve una foto de la niña en su primer año. Siendo el centro de atención del ojo público, ya que en varias ocasiones se ha mostrado tomándose muy en serio el papel de padre con la hija de Anuel. Los internautas no dejaron pasar esta fecha tan importante para felicitarla. Sin embargo, no faltó quien le mencionara que hizo falta a Anuel. Pues en una celebración tan importante no podía faltar su papá. Cabe mencionar que hace unos días varios medios dieron a conocer que el divorcio entre la más viral y Anuel AA se había llevado a cabo de manera satisfactoria. Siendo la chivirica quien se quedó con la custodia de la niña. Por ahora, Yailin continúa mostrándose muy feliz con la compañía de su bebé y del rapero estadounidense. Quien deja en evidencia los momentos que pasa con Cataleya disfrutando cada proceso de la pequeña. Por otro lado, también se notó la ausencia de la madre de Yailin, Wanda Díaz. Quien compartió con la niña desde su nacimiento y la cuidó. Asimismo, luego de algunos problemas que tuvo cuando decidió hacer pública la denuncia en contra de Tecachi, desde entonces no dejan que comparta con su nieta. Quien en varias oportunidades ha hecho saber por medio de su cuenta oficial que extraña a la niña. Mientras tanto, Anuel no se ha pronunciado al respecto. Solo muestra parte de lo que viene realizando en su trabajo y que pronto anunciará música nueva. Además, se empieza a rumorar que tal vez esté por convertirse en padre nuevamente. Pues un cortoclis se ha tomado las redes en las que se puede escuchar al intérprete decir que recibió una grandiosa noticia. Que pronto sus seguidores también sabrán. Y ustedes, luego de todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Déjala en nuestra caja de los comentarios y no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.